¿Cómo están? Miren, así va el acuario. Ustedes no se imaginan lo importante que para mí cuando yo llego puedo disfrutar de mis peces, chequearlo, ver cómo están, que todo esté bien, saberlo nadar. Solamente eso para uno es una satisfacción, digamos. Miren, este acuario tiene 270 litros. No se nota mucho por el video, se ve como pequeño. Y también los peces se ven más grandes. Pero realmente son 270 litros. Me gustaría que fuera más grande, pero eso es lo que tenemos. Ahora, yo digo, por ejemplo, que lo que hay que hacer, lo que uno tiene que hacer es disfrutar el día a día con sus peces y verlo, miren lo lindos, cómo van, cómo va su crecimiento, cuidarlo bien, que su agua esté bien, su mantenimiento como debe de ser, su cambio de agua. Y disfrutar de los peces. Esos peces yo los compré bien pequeños. Bueno, te han visto el proceso de esos amarillos que fueron los últimos que llegaron. y ya están creciendo un poco más. Ese tiene conmigo como un promedio casi ya de tres años, tiene ese. Pero hay un pequeñito, miren, ese pequeñito es el que más tiempo tiene aquí, pero no crece. El pequeñito no crece. Porque ustedes no saben lo, bueno, ustedes que también como yo les gusta este hobby, saben lo gratificante que uno ve sus peces, que estén bien. Y el futuro, bueno, el futuro, ellos van a crecer, todo, todo tiene un final. Van a crecer y si crecen, quiere decir que es por algo bueno, no es porque tienen un cuidado estable. Y en el caso bueno de que crezcan, porque ya eso será después, porque yo no quiero salir de ninguno de mis peces, pues hay que buscarle una solución de qué podemos hacer. Siempre y cuando que la solución sea buena para ellos y segura para ellos. Pero por el momento hay que disfrutar de nuestras mascotas que son los peces. Mira cómo va la situación aquí. Mira. Mira esa yo creo, yo creo que si no me equivoco, alguien que me diga yo pienso que esa está como que tiene huevos, porque tiene una barrigota ahí, miren, miren, es hermoso ese pez. Mira, sí, creo que es, hombre, no estoy seguro porque no soy súper experto, pero sí, creo que sí. Y por aquí está el albino, que ya no es tan albino. Como le dije, ya se está manchando. Cada vez se mancha más. Mira aquí, está increíble. Y bueno, hay un filtro que ni siquiera le he puesto la mano, en mucho tiempo, o sea, acá ninguno. Simplemente he hecho el cambio de agua, pero no he cambiado perlón ni nada, porque no veo que está sobre borde ni nada, que está todo bien. Aquí también tenemos el de las escamas, que siempre me enseño, miren, ahí. Hay un animal que está bien bonito. Si se pudiera decir así, miren. Señores, la mayoría, ustedes saben que la mayoría de las personas, pues, a veces van al acuario y vuelven de nuevo, y compran peces de nuevo, y compran de nuevo, porque tienen problemas con sus peces, se les mueren o algo, y vuelven y compran. La idea es que eso no pase de tener la cantidad de agua suficiente por centímetro de pez, y de que tú puedas darle un cuidado más o menos regular. Yo si por mí fuera, yo vivo en un apartamento, pero si por mí fuera yo que hubiera un acuario, este tiene tres pies, o sea, son 36 pulgadas, de todo el largo, y de ancho tiene, de alto tiene 26, y de ancho 18. O sea que, si por mí fuera que fuera el doble, que fuera de seis pies, porque yo vivo en un apartamento, pero me gustaría en algún momento tener, qué sé yo, un estanque algo grande, donde yo pudiera, porque a mí me gustan mucho los coches. Esos colores son impresionantes, de esos, de esos, pues, increíbles. Solamente quería dejar de estas imágenes para que ustedes disfruten cómo va el acuario y cómo va el proceso. Así que disfruten el momento con sus peces, disfruten el momento, y vamos a ver qué va pasando en el futuro. Cómo, cómo la cosa, mientras tanto lo van disfrutando, que es la idea. Hasta ahora, ahí no hay estrés, pues están muy tranquilos, ya comieron, ahorita en la tarde vuelvo. Yo le doy comida dos veces, antes de irme para trabajar, yo le doy, para trabajar, le doy un poquito, un poco, y cuando llego, como a las seis de la tarde, le doy. Ahora yo voy a estar un poco más tranquilo, porque ya estamos en otoño aquí, yo vivo en Oregon, y en invierno se ponen un poquito más, el agua se enfría mucho, y se ponen un poco más, más, más tranquilo. Aunque hay calefacción, como quiera se enfría, como quiera se enfría más el agua, mantiene más frío. Pues nada, cuídense mucho, y les dejo estas imágenes de los peces, para que la disfruten. Esta toma de aquí, me gusta mucho, y les dejo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.